O sea, no voy para leer lo que dice. Trato de subirle el virus al celular, pero no voy. Entonces, ¿será que usted me va a pasar el favor de leerlo? Sí. Hola, Eri. He pensado bien las cosas. Y no quiero seguir contigo porque lo tienes muy... Muy grande. Dice así, como así. Es mejor que busques a alguien que te aguante. ¿Qué ha sido un problema? No, imagínate, mamá. Estaba afortunada. Sí, o sea. Difícil conseguir un hombre así. Sí. Ahora, ¿cómo están? ¿Cómo no? O sea... Pero sí, ¿verdad? Pues sí, o sea, lo que pasa es que este es un problema de familia, si me entiendes. O sea, nosotros ya esto es algo hereditario que... Bueno, aquí está. Yo no sé qué es lo que dice aquí. Hola, vecina, ¿cómo estás? Hola, bien, ¿y tú? ¿Cómo te va? Bien. ¿Todo bien? Vecina, lo que pasa es que usted sabe que yo sigo con el problema de la vista. Entonces, como yo estoy recién mudado acá, yo sé que usted vive acá, ¿verdad? Al lado de mi casa. Sí. Bueno, mira, vecina, lo que pasa es que mi novia me mandó un mensaje, pero no... O sea, no voy para leer lo que dice. Trato de subirle el virus al celular, pero no voy. Entonces, ¿será que usted me va a pasar el favor de leerlo? Sí. ¿Quién me hace el favor? Ok. ¿Qué dice? Hola, Eri. He pensado bien las cosas. Y no quiero seguir contigo porque lo tienes muy... muy grande. Dice así. ¿Cómo así? Es mejor que busques a alguien que te aguante. Es horrible decirlo. Eso es lo que dice, en serio. Sí, eso es lo que dice que usted que la tiene muy grande. Sí, pero ¿cómo así? O sea, no puedo creer que eso sea posible, que me vaya a terminar por eso. O sea, ¿cómo me va a decir ella eso a mí? Pues sí, o sea, lo que pasa es que este es un problema de familia, sí me entiendo. O sea, nosotros ya esto es algo hereditario, que nacimos con eso y sí me entiendo. O sea, usted entenderá, es algo que ya es inevitable, pero o sea, no me imaginé que de pronto eso le molestaba y así me entiendo. Pensé, pensé que era un problema eso, o sea, imagínense. O sea, que mi novia prácticamente me está dejando soltero. No, 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 no. O sea, ¿está seguro de lo que dice ahí? Léalo bien, léalo bien. Sí, ahí dice que la tienes grande. Sí. Pero, te lastima por ahí. ¿Por qué no tiene que ser un problema? No, imagínate, mami, está ahora afortunada. Sí, o sea. Difícil conseguir un hombre así. Sí. Y ahora, ¿cómo están? ¿Cómo están las cosas? ¿Por qué? O sea, ¿cómo están saliendo las cosas ahora? No, ahora es como que no consigue por ahí que la tienen mejor dicho que en Cerenota. Ok, o sea, que o algo que pasa es que yo pienso que nosotros somos de buena porque en mi familia todos salimos con ese detalle. Sí, sí me entiendes, vecina, vecina, la veo como que se la puse a sudar. Uy, bastante, hace calor. Sí, está nerviosa. No, nada. Vecina, ¿verdad que usted tiene novio? No. No, o sea, usted está soltera. Sí, claro. Soltería disponible. Ah, sí, o sea, que usted se ha salido a un tipo como yo. Claro. O sea, me importa que la tenga grande ni nada de eso. Para mí, un deseo. Ah, sí, o sea, que para ti sería una bendición, o sea, diferencia de... Ah, ok, vecina. No, vecina, o sea, yo la verdad pensé que usted tenía marido. No, soy sola. Está sola, sí, porque lo que me miras ahí como que estás como que con la curiosidad, te dejo mi novia intrigada. Bueno, mi exnovia porque ya me terminó. Sí, un poco a personas que no valoran lo que tiene. Pues vecina, yo le quiero proponer algo, o sea, ya que usted me dice que no es un problema lo que está pasando conmigo, yo te quisiera proponer algo. Bueno, también. O sea, si quieres, subimos acá al tercer piso, nos tomamos algo y ya lo damos bien, ¿qué dice? Aprovechando que pues yo estoy solo arriba. Ah, bueno, dale. Sí, te le mides. Sí. Te suena interesante la propuesta. Sí. Ojo, pero ya sabes, tienes que estar preparado porque te vas a encontrar con un material. No te preocupes. No. Encantada. Bueno, ¿qué dices? ¿Vamos? ¿Qué dices? Sí. Bueno, dale, camina tú adelante y vamos viendo la silla. Igual no se la roban, ¿verdad? No. No. ¿Está por acá seguro todo? Sí. O, vecina, ¿y usted qué edad tiene, vecina? Porque usted está interesante también, ¿no? 23. Ah, 23, ah, súper, súper. No, o sea, vamos bien ahí en ese tema, o sea, no hay problema, sí. Igual ya yo soy un hombre soltero, no pienso que vaya a haber problema si pasa algo entre los dos. No. Bueno, dale, entonces sube.